¿Qué es la disputa por la construcción de ciudades más justas, igualitarias? No solamente de una ciudad en particular o de un continente en particular, sino que está inserta en la disputa global que hoy día existe en las fuerzas políticas y sociales de cambio. Estamos en un momento donde el capitalismo ha profundizado sus leyes, su presencia a escala planetaria y nos parece que en este momento es fundamental poder construir una posición común entre todos estos movimientos políticos y sociales que estamos disputando en nuestros estados, en nuestras naciones, en nuestros continentes. Este tipo de ciudades En Valparaíso hablar de no tener miedo es básicamente combatir la desigualdad, que es fruto naturalmente de un modelo económico, social, neoliberal que precariza a nuestro pueblo. Por tanto, hablar de una ciudad sin medio en Valparaíso, en Chile, es hablar de una ciudad que garantiza derechos y vida digna. Es una ciudad donde la planificación urbana no está en función o en atención a los intereses del actor privado, sino que en torno a los intereses de la comunidad. Y es básicamente también que el ciudadano y la ciudadana recupere la soberanía sobre su vida, sobre cómo quiere vivir la ciudad. Bueno, la alcaldía ciudadana es un intento por expresar en una gestión de gobierno local una práctica política distinta. Y eso tiene expresiones muy concretas. Nosotros hablamos en primer lugar de la necesidad de generar un gobierno local transparente. Quizás esta es una cuestión que es natural y obvia, pero bueno, en algunos gobiernos locales, en algunos ayuntamientos no es algo natural. Entonces hemos avanzado en distintas acciones muy concretas vinculadas a la transparencia. Queremos convertir al municipio de Valparaíso en el municipio más transparente de Chile. Ese es el objetivo que tenemos. Una segunda cuestión que para nosotros también es central es la que tiene que ver con la participación. Es decir, un gobierno local participativo. Y hemos, en ese sentido, buscado poner en el centro de la gestión que hemos estado desarrollando a la comunidad como actor social. En educación, en materia de recolección de desechos, en salud, en planificación urbana. Generamos y producimos distintas instancias de participación donde es la comunidad la que define las orientaciones políticas de hacia dónde construir este gobierno local. Y lo tercero, hablamos también de redefinir las prioridades. Valparaíso es una ciudad con múltiples carencias y tenemos un gobierno local que además está quebrado. Tiene múltiples problemas. En consecuencia, los recursos tenemos que saber bien cómo utilizarlos. Y por eso ahí la opinión y la redefinición de prioridades que haga la gente es fundamental. Cosas concretas que hemos avanzado en esa dirección. En materia de salud, por ejemplo. Hemos abierto una farmacia popular. Lo que hace básicamente es poder permitir al ciudadano, previa inscripción, acceder a un conjunto de medicamentos que en el mercado están a un precio exorbitante, a un precio 90% inferior.